Por muchos años que una zona árida del país contara con servicios de agua potable para todos los ciudadanos era prácticamente imposible. Después de tiempo de trabajo y aplicar tecnología de punta, el agua potable está garantizada por los próximos 10 años para todos los ciudadanos de esta frontera. Estamos haciendo obras de infraestructura grandes como es el sistema hidráulico florido Popotla, que en ese lugar solamente va a poder albergar más de 350 mil personas. Esa es nuestra forma de cómo vamos a garantizar para los próximos 10 años el agua. Pero obviamente que tenemos que cuidarla. ¿Para qué? Para que nos alcance para más tiempo y no tener que aumentar la tarifa. Traer agua a esta parte de México es un trabajo difícil y muy costoso. Para que llegue el vital líquido hasta los hogares de los tijuanenses y rosaritenses, debe recorrer 250 kilómetros desde el río Colorado. Tiene que atravesar un desierto que es la Laguna Salada, la tenemos que bombear en la rumorosa más de mil metros y después dejarla caer, potabilizarla, a una presa, potabilizarla y después llevarla, subirla y bajarla, subirla y bajarla en todos los cerros de Tijuana. Entonces es muy difícil, es un sistema complicado. El sistema que opera la CESP es uno de los más eficientes en el país, pero además de contar con alta tecnología, es necesario crear conciencia del uso del agua y los consumidores. Los niños son los principales inspectores del correcto consumo del agua. Cerrando la llave cada vez para que no se gaste. No gastando tanta mientras que me baño. Cerrando la llave y cuando me ande lavando los dientes, que no ande abierta la llave. Una familia en promedio gasta al mes entre 15 mil y 20 mil litros de agua. Si se aplican estas técnicas sencillas de ahorro, se podrían economizar hasta 2 mil litros del vital líquido por mes. Es responsabilidad de todos cuidar el agua. Las ciudades crecen y cada vez es mayor el desafío para los gobiernos distribuir este elemento básico para la vida. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Trevino. ¡Gracias!